Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de. 10 usos del carbón activado que tienes que saber. Conoce este polvo mágico. La naturaleza nos brinda muchas sustancias curativas que traen cientos de beneficios al cuerpo. Muchas veces no aprovechamos sus beneficios por desconocimiento. Por eso queremos hablarte sobre todas las cualidades del carbón activado, un polvo negro que ya era utilizado miles de años antes de Cristo. Su poder para absorber las sustancias dañinas tanto del cuerpo humano como del ambiente lo han convertido en un salvavidas ante muchas situaciones. Sigue escuchando para que te enteres de todo el provecho que le puedes sacar a este polvo. Sus usos te sorprenderán. Aplicaciones del carbón activado. Se trata de una amalgama de concha de coco y algunos tipos de madera, cuyas propiedades curativas son muy poderosas. Puedes comenzar a ingerirlo en casa, pero si lo haces es necesario que consumas unos 12 vasos de agua al día, para evitar la deshidratación. Nunca debes ingerirlo antes de que hayan transcurrido 90 minutos de otro medicamento que estés utilizando. Entre sus beneficiosas propiedades, es posible mencionar. Disminuye el colesterol malo. Es igual de efectivo que los medicamentos recetados para esto, según estudios que demuestran que tan solo luego de 4 semanas de uso es posible ver los resultados. Antídoto contra picaduras. Con tan solo mezclar un poco de carbón con aloe vera y colocar sobre la herida, extraerás el veneno del animal que te picó. Incluso es efectivo con algunas serpientes. Previene el envejecimiento. Elimina las toxinas del cuerpo, limpiando el hígado y los riñones. Esto con tan solo 500 miligramos diarios. Mascarilla fácil. Si quieres aclarar tu piel o esfoliarla, mezcla carbón, aceites esenciales y aloe vera. Dientes más blancos. Moja tu cepillo y agrega carbón activado. Cepíllate con normalidad y luego enjuaga muy bien. Desintoxica el intestino. Ingiere 10 miligramos de carbón 90 minutos antes de comer para limpiar tu sistema digestivo de los químicos que consumes con los alimentos. Problemas estomacales. Una cápsula aliviará la pesadez después de comer, y 500 miligramos antes de las comidas previene los gases. Purifica el ambiente. Coloca carbón activado en tu filtro de agua y aire para capturar las toxinas y los químicos. Acaba con el moho. Si hay moho en tu hogar, es probable que esté dentro de tu cuerpo también, afectando riñones, hígado, cerebro y corazón. Limpia adecuadamente las zonas de tu vivienda que presenten moho. Primeros auxilios. Tanto para humanos como para mascotas, es útil en caso de intoxicación o envenenamiento. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones.